Nos hemos acercado hasta el anfiteatro para poder hacer un ensayo general de lo que son las diferentes actuaciones de los diferentes grupos de los niños de la Escuela de Verano para mañana martes, donde tenemos la fiestita de fin de Colonia. La vamos a desarrollar a las 19.30 horas y bueno, tenemos invitado a todas las familias y también va a estar compartiendo con nosotros el cierre, lo que es la Escuela de Verano del Adulto Mayor del PEAM. ¿Cuáles han sido las principales innovaciones que ha tenido este año? ¿Qué proyectos nuevos han incorporado? Bueno, este año estuvimos un poquito más con lo que son las actividades artísticas, donde nos visitaron como fue el grupo Urraca, que es un grupo de Buenos Aires que hace teatro, donde cuenta historias musicalizadas a través de objetos e instrumentos reciclados. Así que estuvimos trabajando esta temporada mucho con ese tipo de actividades y bueno, después con todas las actividades que se desarrollan en el proyecto, como todos los años, de vida en la naturaleza, clases de natación, juegos deportivos y recreativos. ¿Estos proyectos se van a manifestar mañana en la presentación final que están preparando? Exacto, los chicos estuvieron preparando a lo largo de la temporada diferentes números, sketch y bailes, donde demuestran a través de los diferentes ritmos, diferentes movimientos con todo el cuerpo. ¿Cómo ha sido el impacto que ha tenido las familias, las valoraciones que ustedes han recibido por parte de los padres, de los niños? La verdad, muy contentos. Bueno, no solamente a lo largo de la temporada recibimos las felicitaciones de los padres, sino por cada evento o actividad especial que se realice con cada uno de los grupos, como puede ser jornada extendida, acantonamiento y el campamento en sí. La verdad que siempre el apoyo emocional de la familia es súper importante para seguir adelante y bueno, muy contentos. La verdad que siempre el apoyo emocional de los padres, de los padres, de los padres, de los padres, de los padres,